Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar ahora del área de notificación. La notificación está apartada aquí, que veis a la derecha en la parte inferior. Lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, algún acceso a Microsoft Ink, el teclado en pantalla, y cómo hacer que se muestren ciertos iconos en pantalla si no se vieron, por ejemplo, el de la red. Para ello es importante, vamos a poner primero el link y el teclado en pantalla. Si veis que estoy en la barra de tareas, voy a dar al botón derecho y aparece aquí una serie de opciones. Se ve algo tan sencillo como, fijaros, que tendríamos que marcar o desmarcar el Windows Ink y el teclado táctil. Si yo lo quito, fijaros que desaparece, y si lo vuelvo a poner, aparece. Lo voy a poner por defecto puesto. Bueno, fijaros también que si doy a botón derecho el ratón, aquí aparece configuración de la barra de tareas. Si pincho aquí, me voy a barra de tareas, y aquí podría tener, si se bloquea la barra de tareas, se oculta automáticamente, etc. Pero si yo voy bajando, aquí tengo la notificación, lo veis, que es qué iconos quiero o no poner. Entonces, si yo pincho aquí, fijaros que aparecen varios. En principio la red está activada, puede estar desactivada. Voy a dejar activado. El volumen aquí ha activado, por ejemplo, el sonido, el capturador de pantalla, tengo aquí. Es decir, hay una serie de programas que puedo no tener en la notificación. Lo siguiente es, si doy a botón derecho, fijaros que puedo bloquear la barra de tareas o no, desde aquí también. Si no tengo bloqueada, podría hacerlo más grande. Fijaros que tengo aquí cursor, podría hacerlo más ancha. O podría pinchar, por ejemplo, y llevármelo a otra parte de la ventana. Depende de lo que me guste. Si está bloqueada, por ejemplo, si la bloqueo, no podría moverla. Está fija. ¿Vale? Bueno. Y eso ya estaría. Hasta luego, Lucas.